Hay un sacerdote italiano, creo que es Salesiano, Daniel Pietro, que le preguntó al obispo de Birmingham si se podía iniciar. Entonces, este sacerdote le preguntó al obispo de Birmingham, muy amablemente le contestó, muy políticamente, diciendo justamente esto, que primero hay que reunir. Que lo animó a escribir una oración, digamos, por la futura canonización de Tolkien. ¿Qué onda la canonización de Tolkien? ¿Qué onda San Tolkien? ¿Qué onda Santo Tolkien? ¿Qué onda San Juan Ronaldo Tolkien? ¿Qué onda que es ser un santo? ¿Cómo se logra ser un santo? ¿Y qué onda Tolkien en este momento? Bueno, primero, sí, habría que hacer algunas aclaraciones. ¿Qué no es un santo? No es una persona que pone cara de estampita, digamos. Ni siquiera alguien que haya hecho milagros durante su vida. Algunos lo vinculan un poco a esas cosas. Un santo, a nivel general, es una persona que está unida a Dios. Es en un sentido muy amplio. Incluso en el Nuevo Testamento, San Pablo lo utiliza para hablar de los bautizados, por ejemplo. Seríamos los bautizados, seríamos santos. En un sentido más propio, se utiliza para el que ya ha muerto. Y esa unión no es tan débil como la nuestra, digamos, que vamos y venimos, sino que ya es permanente. Entonces, estamos hablando de personas que han fallecido y que están en el cielo, digamos, lo que diríamos a nivel genérico. A veces también se confunde qué es la canonización. La gente dice, la Iglesia o el Papa hiciera un santo a alguien. No, imposible. El Papa no puede ser santo a nadie. Es simplemente reconocer a alguien como santo. Tratar de, si es posible para nosotros, asegurarnos de que una persona concreta está ya salvada en el cielo. Uno puede pensar, bueno, hay muchísima gente en esa situación. No sabemos. Pero seguramente hay muchos más de los que están canonizados, de los que están proclamados como santos por la Iglesia. Claro, porque la Iglesia lo que quiere es también proponer modelos de vida. Entonces, al canonizar a alguien, lo que está haciendo la Iglesia básicamente es dos cosas. Proponer a alguien como modelo de vida para los cristianos y proponerlo también como un intercesor válido. La idea de la Sagrada Escritura dice, ¿no es cierto?, que la oración del justo es poderosa delante de Dios. Y bueno, así como uno le pide a un amigo, un hermano que ore por uno, por una situación, uno le puede pedir también, por lo menos en nuestra teología católica, le puede pedir a alguien que ya está en el cielo que también interceda por las necesidades de uno. Entonces, modelo de vida y posibilidad de intercesor. Esto sería lo que busca la Iglesia cuando canoniza a alguien. Ahora, ¿cómo es ese proceso? Bueno, antiguamente era un poco espontáneo y popular y la gente decía, bueno, fulano. Originalmente pasó con los primeros santos nuestros, digamos, han sido los mártires. Era como bastante evidente que una persona que había dado la vida por Cristo, por el Evangelio, tenía que estar en el cielo. Bueno, ya está. Entonces era automático, digamos. Después empezó a pasar que también había que reconocer a personas que no morían mártires, pero habían tenido una vida ejemplar. Primeramente fueron los obispos de cada diócesis los que hacían esta canonización, esta proclamación de que alguien estaba en el cielo. Y finalmente ya en la Edad Media los papas se reservaron el derecho porque podía haber, bueno, no estar todo tan claro, digamos, ¿no? Entonces ajustaron más. Fue un momento para reglamentar algunas cosas en la Edad Media, ¿no? Claro, exactamente. Sí, sí. La Iglesia tiene toda una herencia legal y legalista, digamos, del Imperio Romano que se ha sido, con los siglos, ha ido creciendo, digamos. Y bueno, un proceso, es un proceso jurídico, digamos, la canonización. A ver, ¿cómo sería una persona canonizada? ¿Tiene que oler a rosas de verdad? ¿O tiene que hacer algunos milagros por acá? Bueno, eso sería al final y depende. Claro, el proceso tiene como una parte humana y después tiene que esperar como la confirmación divina, digamos, eso que es el milagro. La primera parte es, hay que reunir el testimonio de muchas personas que crean que alguien es santo, digamos. Ya de por sí tiene que haber como una fama, lo que se llama fama de santidad. Fama de santidad. Ahí se lo digo yo con mucha brutalidad y se lo había dicho antes de que arrancáramos el video, pero se lo vuelvo a plantear. Es decir, que si nosotros rosqueamos políticamente entre algunos Tolkien de Ili, ¿podemos llegar a meter, aunque sea una carta, decir, che, santificar a Tolkien? Sí, sí. Claro. Pero al menos incubar la causa, digamos, iniciarla. Eso siempre es así, digamos. Si no hay gente interesada en promover una causa, no se promueven solas las causas, digamos. ¿Qué es lo que pasó, digamos, con el caso de Tolkien? Hay un sacerdote italiano, creo que es Salesiano, Daniele Pietro. Es un sacerdote italiano que le preguntó al obispo de Birmingham si se podía iniciar. Claro, normalmente le inicia la causa la diócesis donde falleció la persona o donde estuvo más vinculada en su vida. Entonces, este sacerdote le preguntó al obispo de Birmingham muy amablemente, le contestó muy políticamente diciendo justamente esto, que primero hay que reunir. Que lo animó a escribir una oración, digamos, por la futura canonización de Tolkien. ¿Qué es lo que anda dando vuelta? No sé si... Esa oración que se remarca siempre que es privada. ¿Es por la canonización y no por la intercesión? No, claro, exactamente. Para pedirle a Dios que pueda comenzar el proceso. Pero la idea sería, primero, reunir personas que crean que esta persona... Los testimonios. Sí, exactamente. Cuando la iglesia docesana abre el proceso, una vez que reúne todo eso, lo presenta al dicasterio para la causa de los santos, que es como una especie de ministerio en el Vaticano. Le da al Niki Lobstat, no hay obstáculo, ¿no? Para comenzar, la persona se la empieza a llamar siervo de Dios, digamos, un título así. Y se investiga, se trata de reunir todos los testimonios de personas que lo hayan conocido. Hay que tomar testimonios, bueno, por declaración jurada y todo un proceso, digamos, y reunir todos los escritos. O sea, escritos y testimonios. Todo eso es procesado, digamos, jurídicamente para, bueno, ver si en los escritos no hay nada contrario a la doctrina de la fe. Lo cual, bueno, los escritores es una cosa más, un poco más laxa, digamos, porque... Un poco más flexible si se trata de literatura. Claro, porque no es un teólogo, claro, no es un teólogo. Y, sobre todo, el tema de la vida, porque en realidad la canonización no versa nunca tanto sobre los escritos, sino sobre la vida de la persona. Tenemos que probar que vivió heroicamente las virtudes. ¿Qué virtudes? Las cuatro cardinales y las tres teologales, ¿no? Las cardinales, las ya reconocidas por los antiguos, ¿no es cierto? La justicia, fortaleza, que en realidad es valentía, prudencia y templanza. Y las tres teologales, la fe, la esperanza, la caridad y el amor. Si se vivió de manera heroica, más allá de la media, para poder proponerlo como ejemplo, digamos, porque si no, seguramente hay un montón de santos en el cielo que vivieron mediocremente las virtudes, ¿no es cierto? Esperemos todos entrar ahí, pero para proponer un santo, para canonizarlo, se necesita algo más. Y por ejemplo, en ese rubro, perdón que interrumpa, o sea, Tolkien que vivió la Primera Guerra Mundial y que esta no desalentó su esperanza, la belleza de este mundo, yo creo que esa es una evidencia importante, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, yo creo que acá, digamos, la mayoría que conoce un poco la vida de él podría testimoniar, ¿no? ¿Qué virtudes se han vivido? Porque detrás de estas virtudes madre, digamos, las cuatro y las tres, hay un montón de virtudes anejas, digamos, y conexas, digamos, ¿no? Uno puede ir encontrando un montón de cosas. Entonces, el proceso, como decía así, humano, termina con que se declara venerable a la persona porque vivió heroicamente las virtudes. Y ahí se queda a la espera de que ocurra un milagro por intercesión de la persona. Ahí se autoriza a pedir por intercesión del venerable. Persona del otro lado diga, sí, soy santo. Sí, que Dios, claro, sí, básicamente sería que Dios confirme. Digamos, uno sería el proceso humano, decimos, bueno, tenemos una certeza moral de que la persona fue virtuosa. Ahora necesitamos la certeza divina porque con la moral humana no nos sirve de mucho, digamos. Entonces, esa confirmación de parte de Dios sería que Dios quiere conceder un milagro por intercesión de esa persona. Este tema de los milagros también es muy estudiado, digamos, no vale cualquier cosa, digamos, ¿no? Normalmente son, también pasan por una fase médica y después una fase teológica. En el Vaticano también la comisión médica científica está conformada incluso por no creyentes, digamos, ¿no? Que no dicen que es un milagro porque excede también sus capacidades, pero sí dicen que no tiene explicación a la luz de la ciencia actual. Normalmente son curaciones, normalmente los últimos, el último siglo han sido siempre curaciones instantáneas, digamos. No, bueno, tardé un mes en curarme, ¿no? O sea, que de un día tenía el tumor, tengo la radiografía, al otro día no lo tengo más. Y permanentes, no es que al año siguiente me volví a enfermar, digamos, no. Entonces, una vez que se tiene eso, pasa a la comisión teológica y dicen, bueno, esto que la ciencia moderna dice no puede justificarlo, está en un contexto religioso y es un milagro. Entonces, ahí se declara beato. Bueno, esto es una especie de formalidad también. Se declara primero beato y se espera un segundo milagro para declararlo santo. Declarar seguro. La palabra beatus en latín significa feliz, santo, traduce el macario, ese griego, ¿no es cierto? De las bienaventuranzas de Jesús, ¿no? Bienaventurados. Ya está, ser beato ya es ser santo, digamos, no es otra cosa. Pero antiguamente, cuando te declaraban beato, se suponía que la devoción era de una región. O sea, era de tu dioses y de tu país, digamos. Y la canonización ya era una, se proponía a la persona para toda la iglesia. Universal, claro. Claro, universal. Me estoy poniendo en el rol del que verdaderamente soy, digamos, alguien que quiera hacer preguntas inocentemente. Y en la medida que pueda y quiera, me gustaría que diga su punto de vista, sí. ¿Cuáles serían las cosas de la vida de Tolkien que podemos llegar a decir, sí, por este lado puede llegar a ser santo? Y por otro lado, ¿cuál sería el carejón de la santidad de Tolkien? ¿Qué cositas puede decir un abogado del diablo para decir, y ahí está medio flojo de papeles para santo, eh? Bueno, antes de eso, yo creo que cierta relación, por lo mismo, yo he escuchado, ¿no? Que se dice, bueno, que Tolkien en sus últimos años iba todos los días a misa y estaba en un estado permanente de gracia, ¿no? Como dice la fórmula, que se mantenía en un estado permanente de gracia. ¿Eso qué tan relevante es? Y es muy importante, digamos, se tiene en cuenta toda la vida, pero efectivamente, digamos, en los últimos años mucho más. Sabemos que él era de misa diaria en muchos periodos de su vida, desde que era monaguillo de niño, digamos, donde sí o sí iba a misa todas las mañanas, hasta justamente eso. Y él tiene muchas expresiones también de devocionales. Nosotros conocemos en las cartas donde él recomienda a sus hijos las oraciones a la Virgen, la oración eucarística, ¿no? Y esto mismo de llevarlos a todas las mañanas en bicicleta a misa antes de desayunar, digamos. Que tenía una fe muy pura, digamos, hasta con cierto grado de inocencia, digamos. También está manifestado en muchas cartas, ¿no? Cuando él dice que se encontró con ese mendigo que él sospechó que era San José, por ejemplo, ¿no? Y él lo dice con cierta, digamos, bueno, sospecha de que, ¿por qué no? Digamos, ¿no? Un ser de San José se me ha parecido ahí. Digo, hablo también de una fe vivida realmente de una manera muy profunda. Las virtudes de él, ¿no es cierto? Creo que podríamos elencar muchísimo. Después de dificultades, bueno, siempre se, sobre todo, es una de las cuñas del abogado del diablo, ¿no? Lo que se llamaba antes abogado del diablo, pero bueno, sí, existe la figura, digamos, en suerte, una especie de contralor también, en suerte. Es que se hacen, ¿no? Tolkien era racista, por ejemplo. Esas cosas que estamos acostumbrados a tratar de responder, ¿no? Era antisemita. Es con esas te caen siempre, ¿no? El lenguaje de los enanos es un lenguaje semítico por alguna razón. Bueno, entonces hay que explicar, ¿no? Cosas que se pueden explicar tranquilamente, pero hay que hacerlas. Entonces, viendo el vaso medio vacío, sería, no hay mucho. Y viendo el vaso medio lleno es, está todo por hacerse y hay factibilidad en... Claro, en realidad el proceso ni empezó. O sea, la causa ni empezó. La tiene que pensar el obispo de Birmingham, supuestamente. Hoy en día, con la universalidad, esto pasa con internet, de luz, digamos, esto de que estemos nosotros tres hablando sobre la misma persona. Antes era un poco impensable. Se pensaba todo de una manera mucho más local. Alguien tiene que tomar la aposta, llevar adelante. No es fácil hacer todo este relevamiento, por ejemplo. Tener que hacer el relevamiento de todos los textos. Bueno, algo ya está hecho, pero todos los textos. Un laburito de relevar todos los textos, ¿no? Claro, y hay que procesar todo. Yo he visto acá en mi idiócesis casos de personas muy sencillas, sin tanto texto escrito, sin nada. Y después se llenan carpetas y carpetas. Todo lo que se lleva después a Roma son un montón. Imagínate con un escritor. Bueno, lo que me quedó, o la impresión que me quedó es que la idea de testimonio de la santidad es bastante amplia. Sí, o sea, en primer lugar, sí, totalmente. O sea, para incubar la causa, para iniciarla. Digamos, porque gente que haya interactuado personalmente con Tolkien, quedan, pero está cada día más complicado, ¿no? Entonces, si son ellos los que tienen que rendir testimonio, ya es tú. Sí, se puede hacer con una persona de muchos siglos antes, se hace también, pero... Porque acá hace poco se santificó a Mamantula, que supongo que no queda nadie vivo. No, hay gente. A ver lo que tiene a Boca de Sauron. Claro, claro, exactamente. Se puede hacer, pero mientras haya testimonios vivos, hay que hacer. Y a ver, a Boca de Sauron dando testimonios. Yo diría a Mamantula ayudando un poco. Yo creo que aceptado para la pyme de Tolkien entre matas y tequilas. Paso a ambos psicotécnicos. No sé cómo lo ve el de Recurso Humano, que es Pedro, que es el que pone el gancho. No, sí, sí. Nos los quedamos y le vamos a necesitar tu espacio. Bueno, bueno. Cualquier pregunta, no sé si no fue muy claro, pregunten. No hay problema. El chat yo no espero, menos que algunas buenas preguntas que vamos a intentar pedírselas al padre Lobet para que de alguna forma a través de nuestras redes sigamos charlando esto, que a mí me parece muy interesante como misión. Pero también buscar si, no sé, la diócesis de Birmingham tiene Twitter y empezar a llenarle arrobándola, che, metele pila con lo de Tolkien. ¿Por qué no? ¿Por qué no?